No existe la ciudadanía sin una cantidad de personas que hacen parte de grupos de presión altruista, de grupos de presión egoísta y la inmensa mayoría de gente pues anda desmetida en sus asuntos, no en los asuntos de los otros. Es decir, se trata de dos tipos de grupos de presión. En la séptima pues están las personas que viven en la séptima, que por supuesto no aceptan pues unos cambios en sus vías que podrían en su concepto dañar o aminorar sus condiciones de vida. Seguramente no piensan en quienes viven en Lijacá, que tienen que atravesar toda la ciudad, en particular la séptima. Bueno, ellos invocan por supuesto un interés general, eso es muy común. Salen los maestros a pedir mayor financiación para la educación, pero es en realidad conservar su espacio de trabajo. Y salen invocando, el interés general a mí me da risa que digan que mire que la séptima, nuestra vía emblemática. Sí es posible que la séptima sea nuestra vía emblemática porque una vía desastrosa tiene que ser el emblema de una ciudad desastrosa. Pues si quieren, pues hay que salir un poquito de esto para ver. No tienen que ir a París a mirar los campos delicios, ni a mirar los jardines de Chapultepec en Ciudad de México. Vayan a Cali a ver la carrera quinta, para que vean la diferencia entre lo que es realmente una vía que hay que conservar y creo que ellos lo lograron, pero porque había espacio para conservar. Y la carrera séptima, que no es más que la carrera séptima. Es un grupo de presión. Lo de Van der Hammen tiene una condición más y es que los ambientalistas son un grupo fuerte ahora en la era de la alta conciencia ambiental. Y ahí hay más intereses altruistas que egoístas. Se observa, por supuesto, es una prensa que le da vía libre a algo importante, que es al activismo de unos grupos. Y la democracia es un sistema para mantener contentos a esos grupos de presión. Eso es la democracia fundamentalmente y se sostiene cuando los grupos de presión tienen espacio para protestar, para hacerse oír. A veces esos grupos de presión conforman partidos políticos y tienen que gobernar para todos, no únicamente para su objeto de trabajo. Hacen alianzas inestables entre ellos, llegan a los gobiernos y cambian un poquitico las formas de acción de los demás. Pero en una sociedad como la nuestra, la sociedad se mueve más bien a lo que es la tendencia de la economía y de la demografía.